¿Cómo se va a engendrar a mi sobrino? Es como que ahí empezó todo este sueño, ¿no? Esta nueva esperanza de que ella pudiera ser madre. ¿Cómo es el caso justamente de tu cuñada y de tu hermano? ¿Ellos no pueden tener hijos? Exacto. Mi cuñada ha tenido un cáncer hace 20 años, entonces es ella quien no puede tener hijos. Entonces, bueno, en este caso lo que voy a hacer es, digamos, como ser la casita de ese sobrino, ¿no? ¿Esta idea fue tuya o ella ya la tenía pensado por ahí sin imaginarse que fuera justamente la cuñada quien lo haría? No, este día fue mía. Sabemos que puede gestar, digamos, existe el bien de subrogado, pero no sabemos que acá en Argentina. Siempre escuchamos de los casos de afuera de famosos, ¿no? Entonces, como que uno dice hoy siempre, ¿no? La gente que puede gestar de esta forma, pero no sabemos que acá se podía hacer y que hoy somos nosotros los que podemos hacerlo, ¿no? Romy, ¿cómo va a ser este proceso justamente? ¿Se va a juntar el esperma, en este caso, de tu hermano y buscarán un óvulo afuera? Un óvulo donante, sí, va a ser en este caso y el esperma de mi hermano, exactamente es así. Contanos, Romy, bueno, vos ya tenés cuatro hijos aparte. ¿Qué te dijeron ellos cuando vos les comentaste esto? Bueno, los dos más grandes están, bueno, hay ansiosos también, contentos. Cada vez que me ven, bueno, ahora saliendo en la tele, ¿no? Que me dicen, ay, felicitaciones, como que ella se vuelve, ¿no? A remover otra vez toda esta emoción. Así que, bueno, estamos todos muy felices acá. ¿Qué te dijo tu marido? Es una persona buena que me está acompañando, es como que un pilar clave también y principal para esto, porque si él no me acompañaría tampoco se podría hacer. Así que, bueno, ahí siempre acompañándonos en todo esto. Sabemos también que es un gran sacrificio porque son nueve meses que, si bien, bueno, estás llevando justamente el hijo de tu hermano, tenés que llevar justamente estos nueve meses, ¿no? Como madre, con todo lo que requiere. Sí, 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 es como que, bueno, es un bebé que voy a cuidarlo adentro, sería de la misma forma, no sé, si mi hermano y mi comienzo tuviesen que ir y me tuvieran que dejar nueve meses a su hijo, ¿no? Yo creo que sería de la misma forma, solo que, bueno, esta vez lo voy a cuidar desde adentro de la panza. ¿Sentís que van a ser algo así como una gran familia? Totalmente. Yo creo que va a ser una de las primeras familias, no me acuerdo el nombre de esta, que como no, que se arman así, van a ser una de esas primeras familias. Romina, ¿sabés si es el primer caso que se da en Argentina justamente en caso de que seas madre gestante por tu hermano? No, la verdad que no sé, la verdad que eso no sabría decirte, pero sí sé que hay otros casos, pero no sabría si en este caso sería el primero. Bien, Romy, ¿le podés dar por ahí algún mensaje a la gente también que quiera llegar a hacer esto? Totalmente, que confíen y que no pierden nunca las esperanzas, que mi cuñada hace bastante años que está tratando, ¿no? Y siempre por una cosa o por otra no se podía, por adopción tampoco se pudo. Y bueno, hoy sí se pudo de esta forma en como que sueñen, que no dejen de confiar nunca que sí se puede.